y vamos a dar inicio a nuestra siguiente lucha la segunda de la noche y en primera instancia les presentamos al bando de los rudos con ustedes una más de las jóvenes propuestas de lucha libre el culito del diablo y viene acompañado con dragón sus rivales para esta noche noche papá y y y y y y y y esta tarde viene acompañado por último latino lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo por el bando de los rudos dragón muerte y curita del diablo pero no es lo técnico con y y último latino y 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 ¡Súbalo, suba, sonrisas! ¡Jaddy, suba, güey! ¡Venga, dame, turno y dedo! ¡Venga, ché, cabrón! ¡Súbalo, súbelo, súbelo! ¡Súbete! ¡Mira, se nos está agretando! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Viva, tú, hermano! ¡Vamos, cura! ¡Enséñale! ¡Súbelo, sí, con los cómics! ¡Vale, para ayer! ¡Vuela, que él! ¡Viva, recorra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sí, arriba! ¡Sí, arriba! ¡Otra! 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 ¡Aquí yo! ¡Vamos, vuela! Oye, tú, es que para nada, ¡ah! ¡Súbelo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Corin! 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 ¡Ahí es tu novio! ¡Colid! 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 ¡Pinches, gallos! ¡Ahí, coño! ¡Ahhh! ¡Otra! ¡Otra! ¡No está viendo el balón! ¡Colid! 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 ¡Ya fue a la gente! ¡Colid! ¡Colid! ¡Ajá, no te pierdas el balón! ¡Eso es nuestro balón! ganadores de esta tercera caída y de la lucha el ramo de la ruta curita el diablo y dragón fuerte y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 libre nacional con ustedes espectro sus rivales de esta noche con ustedes el joven continuador de una leyenda de la arena coluca resplandor unión viene acompañado por una leyenda de la arena coluca unión unión y para complementar esta tercia otra auténtica leyenda de la arena coluca aquí está su hijo y también tenemos a resplandor señor 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 el Coralillo y el sonrisas lucha super estelar en relevos australianos tres contra tenes por el bando rudo Saura Junior, cariñoso y el espectro primera caída por el bando de los técnicos Resplandor Junior, Nucleón y Resplandor Y Resplandor Junior, Nucleón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosunft! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos, si se puede! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos, si se puede! ¡Ven! Quiero decirles una cosa. Yo vine por la revancha de un campeonato aquí, en este orgulloso lugar. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! 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 Esa se acerнаdeña se acercan a rebelde La falla de tu madre tuve la burla Calde de la pata, mi ayudo a este Increíble más si es Que 就是 rengoto Que para dos patos tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡El Bando de los Técticos! ¡Ganadores de esta segunda caída! 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 ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No! 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 ¡No!